Manda pesado Manda pesado M甩i pesada Dios me sirve Soloитай Si te entro Hoy instame Yo me exceto Soy tu dueño Hey, hey, puedes criticar el Bumba, pero de flow tengo vueltos desempeños Vueltos desempeños, pero viste como yo les pongo cero Tú no querías que pusieran Bumba, o sea, ni un hito que no eres rapero Porque yo también lo puedo hacer, sí, rápido Pero viste como este rapero de pana lo maté ¿Por qué lees esta pista? Porque prefieren el show antes que el R&P Mano, el show yo ni siquiera lo quería Si tuviste hasta Bumba, yo pedía Pero no había más opciones, así que puta madre Tuve que engreír al huevón del SILA A la mierda, pero ¿qué voy a hacer? Así es el puto R&P, así es la compa en Bumba Lo malo es que no hay Bumba, el tute ya no es compa de rap Como no es compa de rap, si también de eso existe el trap También de Bow, también R&B Luego es Blue, rap en cualquier trap Mano, me entiende Si no sabe rapear, como el beat me sorprende Es que a veces el beat no a poco me acompaña El Ben Todor no todo lo vende Está, está, está bien Pero viste como le meto al 100 Es verdad que no es que hacer muchas cosas Si no crees la que tú hagas, la hagas bien Bien, bien con más espero Tiene como llego y yo le pongo cero Esto para mí es muy fácil Porque todos saben que yo soy carrero Tú eres carrero Tú eres carrero Entonces el beat que tú quieres Yo engarro que yo quiero Y tranquilo que entonces por eso yo entreno Mano, primera vez que veo Que al beat le está faltando El respeto Cuando en un evento de multivit Se está quejando Y encima un veneco Se quejo un veneco También es persona Tú le está faltando el respeto Si yo te diría Conero el carrero También me metería el geto Ya bien le he salido Y también puedo decir Que tengo buen geto Pero como fue tu abuela Plaza La plaza es casa No falte respeto No falte respeto No falte respeto Pero que raperos No hay cantidad Ay, está muy veneco Y con ser veneco Yo no me puedo quejar La huevona La huevona Con ser veneco No me puedo renegar Entonces saco los papeles A ver si el colectivo Me lo da el trá No, no, no se puede quejar Por ser veneco Pararon ese beat que acá Nero Puta madre Este huevonazo está Que se queja Por ser veneco 10 puntos menos Puta madre ¿Qué voy a hacer? Se acabó el beat Del RAP No mentira Era Dembow ¿Qué iba a decir? Ya me olvidé ¡Qué! Fue un freestyle hermano Y rimó Que increíble Eso para mí es frito Eso para mí ¡Oh, ché! ¡Vente para tu país! ¡Vente para tu país! El jurado solo pasa uno A la cuenta de tres Vamos a otro país Es una réplica entre dos Que son tú Y un aplauso para mi casa Dale, Carden Un aplauso para Carden Un aplauso para Carden Hermano ¿Qué fue que un Carden? ¿Está? Réplica doble Entre tú Y mi otra cosa Como la base Solo pasa tú Tres salidas igual Desde los tiempos de 2010 Péllateo 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 Cuando se pone Tu no virgita Aquí se perrea La señorita Pero en los tonos De conos Que se sacrifica El que perrea La bandita Lo que dijo mi pana De verdad Que golita Yo lo voy a aceptar Se sacrifica Con la golita Y yo estaba En la esquina Con tu mamá Da, da Dale más Si no sé Por qué me quieres cortar Todos nos hemos sacrificado En una fiesta Pero por su cara Tú lo has hecho más Yo lo he hecho más sacrificado Por mi causa Que estaba al costado Le dije Manito Cómo le metes el perrejito De perrito O de costado Y yo le seguí En esos pasos Yo le dije Mano No fracaso Le dije A su tono A quién le hago caso Al animador O a este payaso Cállate la boca Que el rapero No te llevo un nami Yo me estaba Correando Con la golita Hasta que tumba La casa La mami Tumba la casa Mami Tumba la casa La mami Que está muy buena Y justamente Era una gordita Y pa' ti Información Que estaba buena Que estaba buena Eso te quita Pero aquí Solito Te eliminas Solito Te eliminas No tú bajas Eres chambo Tú bajas Las minas Micio de mierda Te enseño Cómo se hace En el cono Y en el cerro Así no le decimos Gata Las gatas De falda Se ponen El perro Tres 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 Tres